Hola amigos y amigas de ESO, lo que te voy a contar tristemente no es un chiste, esto es lo que compré en Aliexpress y esto es lo que finalmente me ha llegado. Para esta historia que tengo que contaros vamos a retroceder prácticamente un mes. Yo estaba tranquilamente en Fuerteventura que me había tomado unos días libres y de repente... Total, que voy raudo y veloz a pillar el portátil para ver si hay algo que merezca la pena y de repente ahí está ante mis ojos, mis auriculares soñados, los WF-1000XM5, supuestamente originales de Sony por 45€, era una ganga, era ese chollo que todo el mundo ha escuchado hablar de, oye me he pillado un vuelo a Nueva York por 3€, oye ¿cómo lo has hecho? Pues yo creía que estaba ante eso mismo, así que ni corto ni perezoso me puse a comprarlo en ese mismo momento porque no querías ser el tonto que dejaba pasar la oportunidad. A ver, pero tampoco soy ingenuo, llevo comprando desde hace muchísimos años cientos de productos en Aliexpress y obviamente tomé captura de todo y además no solo pagué, digamos a través de Aliexpress, asegurándome de que iba a ser posible una reclamación en el caso de que no fueran originales, sino que además lo compré a través de Paypal, es una segunda red de protección de la que ahora vamos a hablar. Ahora hablamos de esto porque el punto de la historia es que todavía no sabía si eran reales o no, algo en mí tenía la esperanza de que esto pudiera ser verdad. Solo me tocaba ahora esperar pacientemente a que me llegara el paquete unos días después. Y cuando lo recibí, sinceramente, no había perdido la esperanza, a pesar de que ya habían aparecido algunas reviews de compradores a los que le había llegado y habían dicho que no eran exactamente los Sony 100% originales que anunciaba el vendedor. Pero sí, inocente de mí, puse el paquete sobre la mesa, abrí la navaja y empecé a abrirlo con la ilusión de encontrarme ante unos WF-1000XM5 originales de Sony. Por ahora, en cuanto al tamaño, parecía todo estar correcto. Eso sí, había una pequeña pega y lo vi nada más que le quité la primera capa de plástico y es como sonaba. Escuchad este terrible sonido que obviamente no encontraríais en unos auriculares de 300 y pico de euros. Aquí definitivamente algo estaba fallando, se mascaba la tragedia. Y una cosa que creo que es importante decir, cuando puse la publicación de que había comprado estos auriculares en la comunidad de S-Amans en YouTube, muchos me dijisteis Oye, ¿pero qué esperas? ¿Comprarte unos Sony originales en AliExpress? Pues obviamente por el precio había algo raro, podía ser un error de precio y ya está, como os decía, el típico caso de esos vuelos a Nueva York que te cuestan 4 euros que son reales y puede producirse, pero muchos de vosotros partíais de la base de que no se podían comprar dispositivos originales en AliExpress. Esto no es ni mucho menos así, realmente yo he comprado cientos de productos, como os decía, y muchas veces dispositivos de 100, 200, 300 euros los he comprado directamente en AliExpress y me han llegado productos originales. De hecho, tienen una cierta moderación para evitar que vendedores vendan productos que son falsos como si fueran originales. Pero mirad, volvemos al escritorio, a ese unboxing que estoy realizando con mi navaja subiza y desde luego lo que es una tragedia medio mental es la cantidad, y lo digo en serio, la cantidad de plástico que traía esta caja. O sea, no tenía ningún tipo de sentido y aún me hacía sentir peor el hecho de haberlo comprado. Sin sentido, por lo menos todo yendo al contenedor amarillo, que de eso no es que para ninguna duda y ya cuando le quité todo, ya me encuentro con el sinsentido absoluto. Tengo aquí la caja, mirad, porque es que, bueno, ahora os cuento sobre... os iba a decir, la voy a devolver y estoy pendiente de devolverla. Pero mirad, me encontré con la sorpresita que tiene aquí y luego esto que es súper cutre porque los originales te vienen como con un listón. Los originales los tuve yo por el canal hace cuestión de un año y me encantaron y por eso son mis auriculares soñados porque realmente me encantaría tenerlos, ¿no? Y estaba esperando como alguna oferta grande para comprarlos porque 400 euros realmente es mucho precio. Pero mirad esto de la caja, o sea, incluso esto que es un papel, como una especie de faldón que le ponen aquí, tiene la sombrita en el lateral y le ponen, tienen la poca vergüenza de ponerle que son auriculares 360, o sea, que tienen audio espacial, que tienen alta resolución como si tuvieran códec de transferencia Bluetooth LDAC y que además tienen 30 horas de autonomía y que tienen o que están hecho o que están certificados por Apple para iPhone y para iPad y que tienen cancelación de ruido que obviamente no tienen. Ya lo peor es cuando se abre la caja, se descubre el pastel de por qué realmente tienen ese sonido tan malo que os enseñaba hace unos minutos y es porque vienen en un plástico cutrísimo, los auriculares, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, pero encima no te viene siquiera un jack de audio de 3.5 a 3.5 porque tiene una toma, aparte de ser Bluetooth, te viene tan solo con un cablecito pequeño de micro USB-C que dentro de todo esto incluso tenemos que estar agradecidos al fabricante porque no le haya metido un micro USB. Con micro USB me refiero a una toma de estas antiguas, ¿no? Que traían antiguamente a los dispositivos. Pero bueno, estás viendo ahí en detalle lo que son los auriculares, son una copia barata, no, baratísima, con unos botones cutrísimos en la parte de abajo, los auriculares originales de Sony no lo tienen, pero sobre todo en las propias almohadillas se nota un montón. Y ya cuando los probé directamente me los puse, digo, bueno, pues por lo menos tendrán buenos bajos para ponérmelo en el gimnasio de estos que te da igual un poquito la calidad, pero bueno, pues quieres que suene, que peten bien. Para ponértelos para correr, para venirte un poco arriba, por lo menos esto no. O sea, el sonido es horrible. Lo peor es normal que te lo estén vendiendo como clones de Sony porque internamente el propio driver que tiene es pésimo. Obviamente a estas alturas de la película no me cabía duda. O sea, esto de hecho yo no tenía nada, era realmente una estafa en toda regla. Y aquí un punto interesante, ¿no? ¿Qué es? ¿Estafa o fraude? Porque estaba dudando. Es estafa sobre todo porque, aunque depende de la legislación de cada país, se considera estafa cuando tú pagas voluntariamente por algo, pero el producto que te están vendiendo, pues te han dicho que tiene unas cualidades que obviamente no tienen. O sea, han recibido ese dinero voluntariamente, pero a través del engaño, ¿no? El fraude sería más como entrar en tu cuenta bancaria y sacar ese dinero sin que tú hayas accedido a darlo. Entonces sí, estafa en toda regla. Y ahora entramos en el siguiente paso. ¿Qué hacemos cuando pase esto, no? Que muchos de vosotros me lo preguntabais en esa publicación que puse en la comunidad de YouTube. Pues lo primero, entrar en Aliexpress, creo que tienes como unos dos meses para poner una reclamación y indicar directamente que el producto no es lo que ponía el vendedor que es. Ahí podemos reclamar la totalidad del dinero que nos ha costado. En este caso eran 40 euros, eso que era 11 del 11, y se suponía que estaban rebajados porque de hecho ponía que el precio original era 300 y pico. O sea, es que no solo te ponía en la descripción que eran 100% originales, la tienda supuestamente era una tienda de un distribuidor de Sony, con el loguito de Sony, ni todo eran fotos de los artículos originales, sino que además te decía que estaban de oferta debido al 11 del 11, ¿no? Bueno, quitando esto, como os digo, podemos pedir la reclamación total del dinero, 40 euros con algo, creo, ahí os estaré poniendo alguna captura de pantalla. Ponemos las fotos, exponemos lo que es el caso brevemente, y mandamos esta reclamación a Aliexpress. A mí, simplemente unas horas después, ya me ha llegado una etiqueta de devolución que es gratuita, al igual que, por ejemplo, Amazon, si estáis en España o habéis tratado con Amazon, muchas veces, la mayoría genera etiquetas de devolución gratuitas. Vamos a correos, que es el servicio postal de aquí de España, por si me estáis viendo fuera, y de esa manera, pues, se envía de vuelta, creo que es a Barcelona, donde lo llevan y supongo que ahí, no sé si lo intentarán vender como recondicionado, lo destruirán, no sé exactamente qué harán. El caso es que aquí, al menos, ha acabado lo que es el periplo por intentar recuperar mi dinero. Ha sido bastante rápido, bastante fácil, más de lo que yo preveía, sinceramente, siendo Aliexpress, pero interesante también el hecho de que, si Aliexpress no me hubiera dado una respuesta, favorable a esto, tendría también la red de seguridad de PayPal, que nos permite abrir una reclamación a un pago que hayamos hecho, y de esta manera, que él se ponga en contacto con el vendedor, y le reclame ese dinero, si considera que nuestra reclamación es lícita. Entonces, bueno, ya a modo de conclusión, se me plantean dos cosas interesantes, que al menos he ganado como experiencia, comprando este dispositivo. Lo primero, que parece bastante más sencillo de lo que yo a priori pensaba, o al menos en este caso, el hecho de reclamar un producto que nos llegue de forma falsa, y que sea explícitamente falso, otra cosa es comprar un clon, a sabiendas de que es un clon, o que es una réplica. Pero cuando el vendedor te dice que es un producto genuino, que es real, aunque sea más barato, que esto es importante, que hay sentencias, de hecho aquí en España, de tiendas, creo que era con Mediamar, si no recuerdo mal, que sacó un Huawei, no recuerdo qué modelo, y lo sacó a 100 euros o algo así, a un precio muy, 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 muy inferior a lo que debería, Mediamar dijo, oye, la gente que lo compró, sabía que era un precio muy inferior al que debería ser, y lo compró a sabiendas, y el tribunal le dijo, oye, da igual, o sea, tú le tienes que dar ese producto que ha comprado el usuario, porque lo ha comprado en tu web. vale, la segunda reflexión, aparte de esa primera, de que es más sencillo reclamar de lo que yo a priori creía, es que realmente creo que Aliexpress debería poner mucho más hincapié en moderadores, que digamos, velaran, porque realmente los productos que se venden ahí son originales, y dicen que son originales, porque es un problema a nivel de imagen, de marca y de prestigio del propio comercio, que es bastante importante, y es algo que le ha pasado a Amazon también, y es relativamente fácil encontrarte con, clones o pseudo clones, en una web teóricamente más fiable como Amazon, y sí que es cierto que todo el proceso también de garantía funciona mejor, por regla general, que en Aliexpress, pero es bastante triste como esta tendencia ha llegado prácticamente a todos los e-commerce, y no es solo cosa de Aliexpress, aunque mucha gente tenga esa idea de que si compras un producto en Aliexpress, sí o sí va a ser una falsificación, o va a ser de peor calidad. Y bueno, al final me ha pillado a mí que yo desde un principio ya tenía la cosa de que, podría ser obviamente una falsificación, y que lo que se ponía ahí en la descripción era completamente falso, pero imaginarse cuánto dinero tienen que hacer este tipo de vendedores diciendo que esto es genuino, y vendiéndolo a gente que realmente no tiene tanto conocimiento de compra en internet. Y sobre todo importante, si no lo sabías, que sepas que a través de PayPal, pues tienes esa garantía, esa seguridad extra que siempre viene bien. A mí me gustaría saber si tú has tenido algún tipo de experiencia así, de cualquier también opinión que tengas, cualquier comentario, cualquier duda, que la dejes por aquí abajo en los comentarios, y hagas todavía más rico, más interesante este vídeo, gracias a tus aportaciones. Te agradecería muchísimo también un me gusta, para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.